Hola buenas, aquí estoy de nuevo con el juego de Gangsta Vegas y en esta ocasión les voy a hablar de una nave alien que me ha salido en una caja que conseguí en el anterior evento de alienígenas pero antes vamos a repasar lo que es el evento de bandas y la banda por cierto estoy grabando con otro grabador puedes ver qué chulada se puede ampliar eso no lo hacen otros grabadores mientras estoy grabando y bueno tiene tiene varias opciones bastante buenas os dejo aquí una pegatina del grabador que estoy utilizando porque muchos me preguntan qué grabador utilizo para para los vídeos y bueno en esta ocasión he utilizado este grabador utilizó varios no siempre utilizo el mismo voy variando dependiendo del vídeo que voy a subir al canal entonces pues en esta ocasión ha decidido pues probar está esta aplicación para grabar pantalla y bueno pues nos vamos a ir al menú vamos a la banda a ver si carga bueno la banda justo aquí debajo de mi cara podemos ver los puntos que tenemos la banda tiene una semana o sea que pocas bandas en una semana consiguen casi dos mil estrellas o sea que estoy bastante contento con con la banda y bueno pues ha empezado un nuevo evento un nuevo evento de bandas vamos a ver qué evento es es un evento de supervivencia en el que tenemos que acabar con otra banda o sea contra los personajes de otras bandas y bueno pues conseguir todas las estrellas posibles ahora mismo no voy a mostraros el evento este lo dejaremos para otro gameplay me acaba de empezar tan solo he conseguido dos estrellas tengo que echar varias a varias partidas a ver qué arma cojo para poder matarlos a todos o todos los que puedan y bueno pues el evento alienígena me proporcionó pues bueno salían unas calaveras aquí arriba aquí arriba justo donde está VIP o al lado salían unas calaveras o de haber matado alienígenas entonces entonces con estas calaveras o cabezas o cabezas de alienígenas pues bueno pues podías cambiarlos por unas cajas aunque habían aquí alienígenas y bueno pues en una de las cajas en una de las cajas de estas pues venía me salió el ovni este o la nave alienígena vale esta nave alienígena podéis ver que para conseguirla tienes que ser VIP y bueno pues me salió en una caja después cogí otra caja a ver si tenía tanta suerte y bueno pues no tuve tanta suerte me salió un revólver vale así que ya tampoco lo probé más y bueno pues quería mostraros un gameplay de esta nave antes de nada voy a hacer un repaso por la banda para aquellos que me dicen me piden que les salude bueno pues bueno pues viendo los miembros de la banda yo creo que quedáis todos saludados a ver voy a pasarlo poco a poco cada uno que se vea ahí yo estoy ahí en el puesto 6 a ver si voy consiguiendo algunas estrellas más y bueno los nuevos también hay que tener en cuenta que bueno son niveles más bajos tal vez y tal vez les cueste más conseguir estrellas no por eso últimamente estoy descartando al principio yo invité a todo el mundo pero bueno estoy descartando a los que son niveles más bajos tienen pocos vehículos pocas armas porque bueno pues les va a costar bastante aunque tengo que decir que como voy a ir descargar descartando gente que no juega pues entonces pues ir abriendo hueco y también bueno pues se puede ampliar la banda tengo 193 diamantes pero necesito 200 así que bueno hoy hoy seguramente ya tendréis los 200 y bueno pues nos vamos a ir al juego voy a coger la nave esta alienígena y bueno voy a ver cómo se quita aquí la cámara bueno tenéis un pincel y todo un grabador de gif y mostrar los toques en pantalla está bastante bien este grabador va bastante bien y bueno pues vamos a ver qué podemos hacer con el ovni este o la nave alienígena bueno esta nave alienígena me gusta bastante porque bueno es una chulada ir por las vegas con un ovni o con una nave de estas y bueno pues como un avión como un avión la voy a subir arriba porque le voy a dar velocidad a esto ahora podéis ver que se ha activado el propulsor y bueno ahí vamos ya a la máxima velocidad veis está bastante chulo y bueno lo que tiene este este ovni es que bueno pues puedes al igual que con un helicóptero no puedes aterrizar en lugares inaccesibles no por ejemplo aquí en el estadio este deportivo pero bueno porque aquí es más fácil no aterrizar con cualquier vehículo pero es por hacer una prueba gracias a este a este ovni he logrado conseguir algunos objetos que estaban inaccesibles pero bueno también los puede haber conseguido tal vez con con el helicóptero pero bueno con esto mola más hay que pasarse por aquí es una pena que sea de noche porque no se ve tan bien como cuando es de día en el juego pero bueno ha tocado ahora es la segunda grabación que hago precisamente porque bueno pues no siempre queda bien el gameplay a la primera entonces pues a veces tengo que repetir el vídeo varias veces no os vayáis a pensar que que grabo tal cual grabo trato de que quede un buen gameplay porque a veces pues no queda bien y bueno pues a ver ahora mismo no sé ni dónde estoy pero voy a aterrizar en medio de la carretera con el ovni no sé si pasa otra gente por aquí a ver si se quedan flipando o no se quedan flipando tampoco se ve que están acostumbrados a ver cosas raras por las vegas y bueno he aterrizado en medio de la carretera no hay mucha gente a estas horas en las vegas y también pues bueno también me he hecho con este arma este arma que no lo he probado todavía vamos a ver si bueno pega unos disparos oh lo me han atropellado a ver a ver si lo mato o que bueno un coche ya viene la policía ese se está subiendo encima de mi ovni lo que le haría falta al ovni este tal vez sea un arma un arma le vendría bastante bien porque no tiene arma es un ovni que va muy bien para escapar de la policía del ejército de lo que quieras pero va muy bien ahora subo hacia arriba subo hacia arriba le meto aquí el propulsor ya veis quien me coge a ver quien me coge ahí está la base militar vamos a bajar a la base militar ya veréis como me empiezan a perseguir vamos a ver aquí ya están persiguiéndome a ver vamos a ver vámonos a tope y bueno voy bastante bien para escapar Creo que hay cazas y todo detrás mío O por lo menos helicópteros de estos de combate que me están disparando Lo único malo es eso, que no tiene un arma El OVNI este Un arma, podrían haberle incluido un láser o algo por el estilo Vamos a ver si podemos escapar del ejército En principio deberíamos haber escapado con cierta facilidad Bueno, ya estamos en azul Pero creo que ya no me cogen, ¿no? Ya está, ya llevo bastante tiempo de huida Ya está, ya no me encuentran Y bueno, como he dicho, pues va bastante bien para acerritar en cualquier lugar En sitios poco accesibles Encima de una casa, de un edificio Sitios donde normalmente no se puede Como no se haga como un helicóptero Aquí mismo Encima de esta casa O este edificio Y bueno, pues esto es todo Espero les haya gustado el gameplay de hoy Ya saben que le pueden dar un like al vídeo Suscribirse a mi canal Para ver próximos gameplays de este juego De otros juegos Así como de aplicaciones para smartphones y tablets ¡Hasta otra!